Me vinieron a decir Estando cantando un día Me vinieron a decir Que mi madre se moría Y en vez de llorar ¿Qué cosa no me entraría? Que te puede equivocar No juegues con el querer Que te puede equivocar Yo me enamoré una vez ¿Para qué te voy a contar La fatiga que pase No te acuerdes más de mí Ni venga en busca mía No te acuerdes más de mí Que el que eres que te tenía Otra mujer yo le dije Porque se lo perecía ¿Y te acuerdes más de mí ¿Qué es que te acuerdem esta Yo te acuerdes más de mí Que yo le dije ¿Para qué es lo que